El triunfo logrado la noche del jueves sobre Peñarol, por 1-0, por la Copa Libertadores de América, trajo más dudas que certezas sobre los delanteros que trajo el club. Para esta temporada el Lase tiene un gran bajón en la producción de goles respecto al año pasado. Nuevamente The Strongest parece que tendrá que hacer uso de sus jugadores de la defensa y el mediocampo para ganar sus partidos, no cuenta con delanteros de área que puedan marcar la diferencia en cada partido. Pasó la época en la que el Tigre contaba con buenos delanteros como Luis Bastida, Jorge Latini, Vidal González, Mario Ortega, Jesús Reinaldo, Álvaro Peña, Jaron Reina, entre otros, quienes daban alegrías a la hinchada, ahora el panorama es distinto porque ahora deben ser otros los que anoten los tantos de la victoria del equipo. Hasta el momento el equipo a Tigrado marcó 16 goles en este trimestre, 15 por la Liga y 1 por la Libertadores, de esas 16 anotaciones 3 fueron marcados por sus delanteros, mientras que los otros 13 fueron obra de sus defensores, laterales y volantes. La realidad es más dura si se toma en cuenta que se anotaron 16 goles en 9 compromisos, menos de 2 goles por compromiso, algo que se deberá corregir en los próximos cotejos del torneo local. Los goleadores actuales del equipo son el media punta paraguayo boliviano Pablo Daniel Escobar y el defensor ecuatoriano Edison Carcelen, ambos marcaron 3 goles. Escobar, quien no es un delantero de área y juega como enganche y como lazo entre el mediocampo y la delantera, es el máximo goleador histórico del club, pese a la posición en la que juega, sus 3 goles los hizo en el torneo local. ¡Suscríbete al canal!